DJ, cantándole al campeón de todos los pesos Desde que Cristo entró en mi corazón Las bendiciones me han podido alcanzar Porque dicen que él es mi pastor Y que nada, nada me faltará Más bendecido hay que nunca Ahora vivo yo, ahora vivo yo Más bendecido hay que nunca Ahora vivo yo, ahora vivo yo Cuando se gira a Cristo yo decidí Mi familia muchas veces comentó Michelle, ahora de qué vas a vivir Si tu arte es cantar para el mundo Yo no creí en la gente Yo dije voy es pa' encima Voy a buscar la felicidad Esa que me da la vida Más bendecido hay que nunca Ahora vivo yo, ahora vivo yo Más bendecido hay que nunca Ahora vivo yo, ahora vivo yo No confunda la suerte con la bendición La bendición viene de parte de Dios Y esa hora la tengo, la tengo yo Porque tengo su reino en mi corazón La bendición no añade tristeza Aunque todo se acabe y todo perezca Esta bendición solo viene de Cristo La que nunca te deja en vergüenza Esto lo hace Michelle Más bendecido que nunca Arranca y vente que a Cristo hay que creerle Él te bendecirá Él te bendecirá Arranca y vente que a Cristo hay que creerle Él te bendecirá Él te bendecirá Arranca, 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 arranca y vente Él te bendecirá, Él te bendecirá Un grito de jubilo, lo bendecido Un grito de guerra, lo bendecido Que salten conmigo, lo bendecido Que levanten las manos, lo bendecido Arranca y vente, que a Cristo hay que creerle Él te bendecirá, Él te bendecirá Arranca y vente, que a Cristo hay que creerle Él te bendecirá, Él te bendecirá Más bendecido hay que nunca Ahora vivo yo, ahora vivo yo